Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años 1600, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo diga Salomé Nunca te ve Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que les daba muy mal trato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guajón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra Se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Porque el alma se me quita y fiela No le pegue a la negra El chombo lo sabe Y tú también No le pegue a la negra Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va Y a la que va Y a la que va Y a la canpa, a la canpa, y a la canpa. La canpa, y a la canpa. La canpa, y a la canpa, a la canpa. La canpa, y a la canpa, y a la canpa. La canpa, y a la canpa, a la canpa. La canpa, y 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 a la canpa. 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 Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, ay, a cambiar a mi suerte Y vuelve en lamento a lo que Villanueva Y vuelve otra vez Ay, 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 ay Prima, te lo digo Marta nena Ay que solo estoy Solo me espera la muerte Ay que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no sabe lo que hace Solo Con mi pena Solo En mi condena Solo Con mi pena Solo En mi condena Soy el flujo Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Maíz Sí, ey Seguida ¡ ROMPE LOS CUEROS! Me parece que vengo a romper los cueros Me parece que vengo a romperlos ya Me parece que vengo a romper los cueros Me parece que vengo a romperlos ya Hasta que se rompa el cuero Venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor Traspasando las fronteras pa' todo el buen bailado Que venimos de Colombia trayendo ritmo y sabor Traspasando las fronteras pa' todo el buen bailado ¡Calcel! Venimos a romper los cueros Pa' que se prenda esta rumba Que no se me quede nadie Que mi ritmo está que zumba Venimos a romper los cueros Pa' que se prenda esta rumba Que no se me quede nadie Que mi ritmo está que zumba Oye mi gente Y mi ritmo es Para todos los bailadores En el mundo entero De la sonora Carrusel ¡Hasta! Que se rompa Que se rompa el tambor Que se rompa Ay mira mi amor Que se rompa También la tripa Hasta que se rompa el cuero La corta y el bombo Que se rompa Pero que se rompa Dale Que se rompa Que se rompa Ya Que se rompa Con las sonoras negritas Hasta que se rompa el cuero Aquí me voy a quedar Que se rompa En los angeles Que se rompa Lo van a gozar Que se rompa En San Francisco Hasta que se rompa el cuero Aunque rico está Que se rompa Coge tu pareja Dale que se rompa Y ven a vacilar Que se rompa Pero que se rompa Hasta que se rompa El cuero Pero que se rompa Pero que vivan Alper y Julio Esto es pa' que lo gocen Todos los salteros Del mundo entero ¡Anda! Me parece Que vengo a romper Los cueros 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 Hasta que se rompa El cuero Hasta que se rompa El cuero El cuero Los cueros Que vengo a romper Los cueros Los cueros Que vengo a romper Me parece Que vengo a romper Los cueros ¡Hasta que se rompa el pueblo!